A continuación, la corrupción. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. ...de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo, La Corrupción. ¿Qué tal amigos? ¿Qué justo están con ustedes? Entonces, la operación mediática, antes de la presentación del proyecto de ley, calificado de económico urgente por el gobierno nacional, había encendido quizá hasta las alarmas, porque los legisladores del correísmo daban por hecho de que ese proyecto iba a regresar. Medio, medio, en esa locura mediática de ese oficio, ese proyecto no me gusta, matatiru tirulá. Así estaba el ambiente. Algunos sectores de Pachacútec, en forma inexplicable, adherían a esa opción. Olvidándose de lo que en algún momento, o por lo que en algún momento encontraron la solidaridad de muchos sectores que no tenían nada que ver desde el punto de vista incluso de los conceptos de su propuesta, sus gritos de combate y qué sé yo, pero desde el punto de vista humano, solidaridad de muchos sectores del Ecuador por la persecución inmisericordia del correísmo. Pero bueno, ahora con la presentación de este proyecto, medio como que nos advertían una alianza y no sé si eso se mantiene. De parte del Partido de las Seis, los legisladores de este grupo, que ellos suelen decir y aliados, creo que hasta el momento no ha quedado un aliado, son el bloque. Ya se comenzó a escuchar cosas que llamaban la atención terriblemente. Porque solo es de ubicarnos un poco cuando en el mes de mayo se reunía la asamblea en su sesión inaugural para elegir dignidades. Bueno, ahí este tema no se lo hablaba. Ya se hablaba de un entendimiento con el gobierno. Y claro, el rato de la hora, los correístas salieron a decir al Ecuador de que uno de los puntos que había sido parte de este acuerdo era revisar los procesos judiciales y los que estaban en curso en otras sedes. Me refiero a la administrativa, etc. Cuando la hermana del expresidente repetía esto, con su característica muy singular, es decir, así, flag, tengan, tomen. Cuando se dio eso, también se dieron declaraciones como la de un legislador, creo, que tuvo que pegar un frenazo, porque no podría decir que lo hizo para ver la reacción. No, 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 no creo que llegan hasta allá. Pero igual, el propio señor Kronflin en algún momento dijo que si había algo que revisar, hay que revisarlo. Lo dijo en una entrevista en un canal de televisión. No se daban cuenta que eso despertaba una reacción, pero una reacción muy fuerte. El exalcalde de Guayaquil ha dicho algo como muchas otras cosas, pero que hay que irlas analizando de a poco. Ha dicho que el señor Lazo no ganó las elecciones por él, sino ganó el anticorriismo. Pero por favor, si eso dice el exalcalde, ¿cómo es que entonces quiso obligar al señor Lazo que trance con el ariete de la reacción? Por favor. De repente el caudillismo anacrónico hace medio como que se despiste el ser humano. Dadas así las cosas y con el tiempo que ha transcurrido, la actitud, las discusiones, el silencio y el aparecimiento de pronto, o la aparición, perdón, de pronto, ha hecho medio armar varias, varias cosas sobre este asunto y varias preguntas que dan. ¿Tuvo razón el presidente Lazo en dar la bienvenida a esta alianza que fue, que se formó para hacer posible el nombramiento de la señora Llor y los demás integrantes de la mesa directiva de la Asamblea Nacional? Bueno, por las reacciones y los resultados, no hay duda. No, no hay duda, pues. Ustedes, estimadas amigas y amigos, solo imagínense, imaginémonos todos por instantes. Quiere decir que entonces un proyecto de ley que busca estimular y abrir las puertas para el trabajo en un país donde se dice hay 5.7 millones de ecuatorianos sin trabajo formal. Quiere decir que si la alianza que fracasó porque hubo incontinencia verbal de ellos, ¿no? Y nos comentaron que uno de los temas a tratarse tenía que ser la revisión de las sentencias. Quiere decir, digo entonces, que el presidente tuvo razón. Porque no, no habría sido pero ni como remota posibilidad, teniendo casi, casi con una, con doble llave la puerta de la Asamblea para presentar un proyecto como este. Pero entonces, pues, pero entonces, lo que se hizo estuvo bien, pues. Presidente de la República usó dos términos en la Asamblea y quiero ser absolutamente objetivo y que no se entienda ni remotamente como una intriga de mi parte. Ese no es mi propósito. Cuando le dijo, señora presidenta, los votos de mi partido definieron su presidencia en la Asamblea. ¿Está mal? No, no está mal. No. Que le estaba recordando, no necesariamente. Que le decía al país, yo tomé esta decisión porque calculaba lo que podía pasar. Que a lo mejor no estaba aquí hablando con la presidenta de la Asamblea y entregándole el proyecto y ella me recibe el proyecto y seguramente será pieza fundamental en el CAL para que pase a una comisión. Luego de eso que le han puesto de llamado calificación del CAL, los legisladores no tienen ningún tipo de restricciones legales ni reglamentarias para estudiar leyes y para presentar leyes y para fiscalizar. Ese fue un invento de esta desgracia pública que nos gobernó por 10 años. Es decir, hacer de los legisladores una especie de mano amarradas para tomar las decisiones o mejor dicho para actuar de conformidad con la ley que les dice legisle, no le dice legisle siempre y cuando el proyecto sea calificado por 5 personas, no, no, por 7 personas. No le dice eso, le obliga a legislar como le obliga a fiscalizar. entonces, volviendo a la escena de la asamblea y la tarde de hace pocas horas, le dijo, usted está ahí con los votos de creo. Bien, no solo era un mensaje a la presidencia, a la presidenta, en esta, en esta opción de interpretar lo que pasaba. no, le decía al pueblo ecuatoriano fundamentalmente, ecuatorianos, recuerdan ustedes que yo fui el que con mucho entusiasmo y mis legisladores votaron por la señora Guadalupe. Entonces, estaba diciendo, porque usted ha visto a los demás, ustedes los han escuchado a los demás, lo que dicen y lo que se proponen con ni siquiera recibir el documento. pero le dijo otra cosa bien importante, le dijo, le exijo presidenta, tramitarlo. Ese es un término muy importante y muy oportuno, porque ya había voces en la asamblea que decían que no lo iban a tramitar, pero menos lo iban a negar. No, lo iban a meter en un sobre Manila y le iban a devolver al presidente. Eso decían con una carga de soberbia, porque por último, si no están de acuerdo, debátanlo y voten en contra, pues. Sí, pero no, no es que le devuelvo. Así que le exijo que lo tramite, porque como yo fui artífice de que usted esté ahí y eso significa un número de votos muy importante que me eligieron, más los votos que eligieron a nuestros legisladores, me pongo en el discurso presidencial, así que usted tiene la obligación de tramitarlo, porque no le dijo aprobarlo, le exijo tramitarlo. al parecer dio resultado la acción en la escena de la asamblea, los términos de la presentación, la explicación, el cuadro evidente de lo dramático que significa para una sociedad como la nuestra de 17, 18 millones de ecuatorianos, creo que estamos llegando a los 18, que 5.7 millones de ecuatorianos no tenga empleo formal, ese es un tema dramático, pero dijo una cosa el presidente de la república que es muy importante, no fue una alusión, no, fue señalado con el dedo, no me vengan a decir, no me vengan a decir que una declaración ante notario para no tomar una decisión en un tema tributario que le corresponde a la asamblea, no me vengan a decir que eso que puede ser, esa que puede ser una idea notarizada y transformada en un dogma, puede obligar a los legisladores frente a momentos cruciales a tomar la responsabilidad de actuar en favor no de sus jefes, no, en favor del pueblo ecuatoriano, pero en favor fundamentalmente de aquellos que no tienen empleo. y ahí hay una frase muy importante, una frase muy importante cuando el presidente de la república ratifica su compromiso de campaña de los dos millones de empleos, porque lo vuelve a decir, para ese objetivo, para cumplir ese compromiso, necesito de ustedes, de los legisladores, no lo puedo hacer por decreto porque ya lo hubiese hecho, ustedes tienen que discutir estas leyes para cumplir con mi compromiso de campaña de dos millones de empleos, ahí viene un tema, su palabra, la credibilidad del presidente de la república en este momento, pero viene algo muy importante, cuando el presidente Lazo se comprometió, compromiso que parecía inalcanzable, en vacunar a nueve millones de ecuatorianos, era una cosa que se la veía distante, pero que generaba una esperanza, es que no puede ser posible que no lo cumpla, porque está de por medio la vida, por la pandemia, pues evidentemente, entonces, este instante, luego de que ese compromiso fue una realidad, pero que incluso ha sido recibido con aplauso, no solo en el Ecuador, sino en otros países, hemos sido observados por lo que o de lo que somos capaces en el Ecuador, porque cierto es que el presidente lo decidió, definió las políticas públicas administrativas de su equipo, pero hay un gran componente, el ser humano ecuatoriano, el ciudadano ecuatoriano le siguió en la línea trazada por el presidente de la república, dicen que para gobernar desde la primera magistratura y para gobiernos locales, etcétera, no es indispensable que la gente le crea que es un gran administrador, es indispensable que la gente crea su palabra para que lo siga, ese es el punto y este instante que los ecuatorianos hemos escuchado el propósito reiterado de luchar por la generación de empleo dando una cifra incluso de dos millones de empleos lo cual sería extraordinario se transforma eso que puede ser una especie de decisión de creerle al presidente se transforme en una esperanza porque además va a ser un ejercicio comparativo con lo que ella cumplió todo esto se me ocurre pensar en forma objetiva por supuesto profundamente deseoso de que le vaya bien al Ecuador con este proyecto de ley y lo que luego viene no se me ocurre que en las últimas horas lo que hemos visto en la asamblea y hemos escuchado de algunos legisladores pero particularmente el silencio de aquellos que estaban cuales para China esperando en la puerta de ingreso al palacio legislativo para que evitar que hagan ingresar el proyecto era una cosa impensable pero a estas alturas estamos escuchando a legisladores que dicen cosas como estas y me voy a referir algo que escuché hace pocas horas al señor legislador Basigalupo dijo no tenemos que discutirlo a caramba que interesante bueno no me llama la atención por él porque es una persona seria experimentada responsable por lo que lo he visto en su accionar tenemos que discutir y le pido a la presidenta a la asamblea que se despoje de cualquier compromiso grupal y le dé trámite al proyecto que cosa tan interesante pero por favor pues este es un asunto que nos debe llenar de serenidad para aguardar lo que pueda pasar pero fundamentalmente quiero decirles es importante también el silencio de aquellos que estaban casi hasta belicosos perdón el término no me se me ocurre otro de momento lo que sí me llama la atención lo que sí me llama la atención es la declaración las declaraciones del exalcalde de Guayaquil bueno lo único que hacen en mi opinión es refrescar la memoria de lo ocurrido el 14 de mayo cuando se elegían autoridades y calcular esto para nosotros ¿qué habría pasado si finalmente se elegía al candidato que proponía el señor exalcalde en asociación o asociados o en complot no sé a lo mejor es fuerte el término o en acuerdo entonces con el correísmo ¿qué habría ocurrido? bueno no habría habido ni siquiera la opción de presentar proyectos no pues por lo que dicen yo voy a repetir algo el presidente Lazo y voy a insistir en esto dijo una declaración ante un notario no puede frenar la opción de en forma emergente hacer algo por el país si no hemos tenido guerras en el Ecuador no hemos tenido confrontaciones sangrientas entre ecuatorianos hay episodios si la guerra a los cuatro días la lucha a los estudiantes por la libertad de ingreso a la universidad hay algunos eventos fuertes por supuesto dolorosos pero no podemos quedarnos lejos de la reacción que tuvo el país en la pandemia de los años 20 del siglo pasado pues no 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 podemos ellos lo hicieron lo hicieron y luego pues vino el presidente Isidro Ayora y que había sido muy importante actor en la pandemia como decano de la facultad de medicina la universidad central del Ecuador y su hermano como ministro de higiene y del higiene y del interior José María Cueva Ayora Ayora Cueva perdón pero salimos salimos y el Ecuador salió por supuesto y el Ecuador se institucionalizó llegó el presidente Arosemena Tola hubo algunos años en el 47 algunos años de estabilidad hasta la dictadura del 63 donde incluso pudimos sortear temas como la caída de las exportaciones del cacao y las sustituimos por las exportaciones bananeras no nos podemos quedar detrás de eso vino el presidente Isidro Ayora trajo a la fundación Ken Merer y lo puso al Ecuador en el siglo XX cosa muy importante muy importante hoy no nos podíamos quedar quietos y cuando el presidente se propuso resolver el tema de la pandemia y por supuesto que esto continúa hoy se propone hoy se propone luego de como decía no hemos tenido confrontaciones entre nosotros una guerra civil sí pero tuvimos 10 años de un gobierno nefasto que destruyó la economía del Ecuador que además nos dejó un lastre como toda esa obra pública que hizo y que está destruyéndose como por ejemplo el proyecto Coca-Cola Sinclair como esta avalancha mediática de decir vamos a hacer aeropuertos para que Air France no solo llegue a Quito y Guayaquil no que llegue y aterriza en Santa Rosa se firma un ceviche y continúen luego de eso a Brasilia por favor a Buenos Aires esa era la publicidad mediática irresponsable así que hoy luego de esta pandemia que al mundo lo puso en en jaque se suele usar mucho este término al mundo entero en el Ecuador estamos saliendo de la pandemia no quiero estimular nada que sea irresponsable en cuanto a mantener ciertos hábitos distanciamientos y reglas por supuesto pero hoy viene la segunda parte y ya solo la vacunación contribuye con la recuperación económica pero por supuesto pues vayan a ver la panadería los restaurantes está volviendo la gente pero tiene que volver otros al empleo y en eso sí aun cuando tenemos tengamos que luchar abrazo partido contra ese caudillismo anacrónico pasado de moda que creen que pueden gobernar desde fuera del congreso desde fuera del ejecutivo a través de personas que les pueden ser útiles para el chantaje y para la persecución que gusto de haber estado con ustedes nos vemos la próxima semana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó la corrupción la corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo con la conducción de Freddy Bravo la corrupción a la corrupción de la corrupción Gracias.